Hey, ¿sabéis que tienen en común padre de familia, los Simpsons, South Park y Rick y Morty? Pues no son ni el estereotipo de los personajes, ni el doblaje, ni siquiera el trazo en el dibujo. Es algo que hemos mirado todos, pero que pocas veces damos importancia. Que duran 20 minutos. ¿Nunca os habéis preguntado por qué en la inmensa mayoría de series animadas es así? Pues hay un culpable, se lo debemos a Astro Boy, la serie de dibujitos animados que alcanzó un 30% de audiencia en los Estados Unidos y eso sentó un precedente de cómo debían de hacerse las cosas. Quien está detrás de este proyecto es Osamu Tezuka, un autor conocido como el dios del manga por todas las aportaciones que hizo a este arte. Y en este vídeo veremos si se merece ese sobrenombre. Y como acabáis de ver, no solo eso, revolucionó la industria televisiva estadounidense. Fue el primero en implementar los ojos grandes y la estética que hoy conocemos como japonesa. Reconceptualizó el manga, que hasta entonces era otra cosa. Fue de los primeros en hacer anime, tanto en series como en películas. Introdujo técnicas para abaratar la producción de los dibujos animados y en definitiva se implicó en muchísimos proyectos y en todos dejó su sello. Probablemente sin Tezuka ni el anime ni el manga existirían, o por lo menos tal y como son ahora. Pero esto es cierto o solo es un mito. A lo tonto ya hemos hablado de Tezuka en el canal. Su influencia ha sido demasiado grande. Presentamos algo de su cine en un vídeo que realicé el primer año que abrió el canal. Ahí mencionaba que él estaba detrás del primer largometraje de animación para adultos en toda la historia del mundo. Introdujo temáticas sofisticadas, escenas subidas de tono, reactivó también la animación en Japón que se encontraba estancada desde los años 40 y que apenas existía. Y esto puede sonar loco con la explosión cultural y la cantidad de producciones dibujadas que tiene este país, pero es una moda artística que apenas tiene 60 años de vida. Y Tezuka es el principal culpable de todo esto. Así que creo que merece un brevísimo repaso a su biografía. Tezuka nació en 1928. Hijo de una familia humilde, siempre estuvo interesado en el dibujo. De hecho, aquí tenéis uno de sus primeros trabajos con 9 años. Con 12 se interesó por los insectos, que también estáis viendo aquí cómo se lo curraba. Y durante la Segunda Guerra Mundial pilló una terrible infección que casi hace que le amputen los brazos. Y que dejase de dibujar, por supuesto. Desde entonces quiso ser médico. Se matriculó en 1946 con la duda de si intentarlo como mangaka, trabajo sin futuro o buscarse algo más seguro. Con tan solo 17 años publica a Maachand, que tiene la forma del manga de por aquel entonces. Tiras cómicas de una sola página con cuatro viñetas y cada una contaba una historia independiente sobre la vida cotidiana de una niña durante la Segunda Guerra Mundial. La obra funcionó y pensó en hacer algo más grande. Tuvo una idea revolucionaria. Crear el primer manga serial con continuidad temporal, que no sea autoconclusivo. Cada capítulo, claro. Bueno, para ser honestos a la verdad ya existían algunas series donde sí que había continuidad como Tank Takuro, que va sobre una bomba con un archienemigo que, bueno, yo qué sé. Pero realmente no es en plan novela, sino más bien como una historia en la que aquello que pasa se va perpetuando. Pero en plan novela, no. Y ahí entra La nueva isla del tesoro. Fue publicada en formato libro en el año 1947 y se convirtió en un auténtico éxito. Vendió más de 400.000 copias. Hasta entonces, el manga tenía un significado muy diferente del que tenemos ahora. Si nos remontamos a los orígenes, es la combinación de dos manjis. Man, que significa informal, y Ga, dibujo. Y se podría traducir como dibujo informal o garabato, vamos. El nombre fue acuñado en el siglo XVIII por Katsushika Hokusai, que seguramente os suene de un grabado que tiene de una ola, aunque ya hay registros de dibujos japoneses con esa forma de garabato en algunos libros del siglo XII. En el periodo conocido como la Restauración Meiji, que es mediados del siglo XIX, Japón pasó del feudalismo a la modernidad y la literatura se estandarizó. ¿Y eso qué quiere decir? Que se lanzaron campañas de alfabetización que ayudaron a que la gente aprendiese a leer. Con la llegada de la prensa escrita, principalmente periódicos y revistas, los mangas se hicieron un hueco, y empezaron a contar historias, eso sí, historias breves de una página o dos como máximo. Muy parecido al primer trabajo de Tezuka. Con la nueva isla del tesoro rompió el juego. Para que os hagáis una idea, a raíz de esa publicación surgió el formato Tankobon, que se convirtió en el estándar para la publicación de mangas en Japón hasta nuestros días. Y el cambio de formato no fue el único avance que trajo. Entre las innovaciones se encontraba una narrativa cinematográfica con primeros planos, planos de talle, en definitiva. Introdujo el lenguaje del cine en las viñetas. También trae la utilización de personajes humanos que presentaban historias complejas. Antes de Tezuka, con alguna que otra excepción, casi siempre la temática era bélica o histórica de samuráis. Y casi siempre contada en forma de fábula, protagonizada por animales con forma humana. Bueno, pues tras el éxito de la nueva isla del tesoro, se inician unos años dorados para el mangaka, que publica algunas de sus obras más influyentes e innovadoras. Incluyendo Metropolis, su siguiente manga, del que, por si os interesa, hay una adaptación del año 2001. El guión del anime pertenece a Otomo, que os sonará de Akira. Así que en esta animación de la que estéis viendo las imágenes nos encontramos con algo interesante. Mirad, es una idea original de Fritz Lang, que adaptó al manga Tezuka y que Otomo, sobre el trabajo de los dos anteriores, hizo su versión. Es como lo que Hollywood nos ha acostumbrado de los Rebots, solo que aquí ocurre de manera orgánica y natural. Aparte de esta, hizo Astro Boy en 1953, que sin dudarlo, es su personaje más famoso. A eso hay que sumar Kimba, el león blanco, que es de 1954 y que Disney convirtió en Simba. Por supuesto, sin dar créditos al japonés, no vaya a ser que hubiese que pagar derechos de autor. Bueno, pues os acabo de mencionar cuatro de sus cinco primeras obras. Todas un éxito. Gracias a su repercusión, decidió abrir un estudio de animación, Musi, en 1963, con su propio dinero. Y ahí saca Astro Boy en formato animado. Y ya me escuchasteis en la intro, fue un éxito tan grande que marcó los estándares de toda la industria animada. Y durante unos años le fue bastante bien. Además, fue desarrollando técnicas para abaratar sus productos y sacar cada vez animaciones más competitivas. Si lo que se va a decir, se puede contar con un frame, ¿para qué animar la boca? De hecho, si le prestáis atención al anime, muchas veces lo que nos encontramos son ilustraciones que están o zoomeadas o que se mueven en un paneo, pero no hay un movimiento real. Bueno, pues Tezuka fue el que está detrás de este tipo de truquitos. Pero en medio de esta burbuja de éxito ocurrió algo. Tezuka era el máximo exponente del manga, entre un público adolescente y principalmente masculino. Pero a finales de los 60 y principios de los 70 surgen otros intereses. Hay que pensar que muchos de los lectores de Tezuka habían crecido y ahora tenían unas inquietudes relacionadas con la política, su realidad social o incluso la filosofía. Y esto seguro que no suena tan extraño, porque lo mismo ha ocurrido en los últimos años con la industria del videojuego, que la hemos visto ir madurando. Bueno, continúo. Es entonces, entre los 60 y los 70, cuando se populariza un género conocido como Yekiga, con Tatsumi a la cabeza. Del que, por cierto, hay una película animada que repasa su bio y su obra. Y ¿a dónde quiero ir con esto? Pues a que Tezuka empezó a quedarse atrás, a verse como un mangaka para niños, con un trazo dulce. La llegada de estos géneros nuevos también trajo un trazo y un dibujo muy diferente, mucho más maduro. En algunos casos, haciendo auténticos estudios del cuerpo humano. Un autor que sería un buen ejemplo de esto es Taniguchi y su obra Garoden. Bueno, ya paro con las referencias. Tezuka dejó de ser el más vendido. Sobre él recayó la sombra de si estaba viejo. El tipo había sido un grande, pero entre las historias más maduras y Mazinger Z estaba cayendo en el olvido. Para complicar más la situación, la última película de la trilogía del animerama, Belladonna of Sadness, que sin duda es la mejor y que es una auténtica obra maestra, no cuajó entre el público y prácticamente le llevó a la quiebra. Bueno, prácticamente no, directamente le llevó a la quiebra porque la productora cerró el mismo año que se estrenó la peli. Y es aquí donde más me interesaba llegar en este vídeo. Esa situación puso contra las cuerdas a Tezuka, que se vio obligado a transformarse. Sus éxitos de toda la vida estaban encasillados en un público infantil y adolescente y tuvo que modificar su estilo en el dibujo y también las temáticas. Tal vez donde más se nota su esfuerzo por quitarse la etiqueta de mangaka para niños es en Alabaster, del año 1970. Aquí empieza a incorporar elementos bien transgresores a sus historias. El protagonista es un atleta negro que es rechazado por la mujer que ama y con la que lleva un tiempo frirteando. Los motivos del rechazo se reducen a uno, su color de piel. Alabaster, que es el nombre del deportista, cuando se entera se pilla un mosqueo de... pues de tres pares, y por error atropella a un hombre. Con tan mala suerte de que le quita la vida. Ya vais viendo el cambio de tono. En la cárcel conoce a un científico que le habla de un experimento. Bueno, realmente le cuenta que está preso por haber probado con su hija el invento y que no saliese demasiado bien. Alabaster consigue escapar. Se hace con el trasto. Lo prueba sobre sí mismo y funciona. Pero eso no le hace feliz, sigue despechado. En ese momento se lanza una promesa a sí mismo. Hará todo lo posible por acabar con la belleza hipócrita, con el postureo, con las luces de neón que tienen en su cuarto los streamers y con toda la basura que es artificial. Estáis frente a un antihéroe. Poco tiempo más tarde dibujó Buda, donde realiza la biografía de Siddhartha Gautama desde que nace hasta que alcanza la iluminación. En el camino pasará de ser un joven príncipe a alguien que mira cara a cara la injusticia del mundo y que eso le lleva a transformarse por dentro y por fuera. La obra intenta ser una reconstrucción biográfica fiel a los acontecimientos históricos, pero también está lleno de personajes secundarios inventados con los que desarrollar la trama. En el año 2011 se lanzó una película de dos horas con la mitad de la historia y en el 2013 la otra mitad. Sirve para acercarse al budismo y para ojear cómo era la sociedad india hace 2.500 años. Todo un viaje. Al año siguiente publicó la serie Blackjack. Tal vez su personaje más icónico de esta época y puede que también lo sea después de Astro Boy. Además el personaje tiene algo de la vida de Tezuka. Recordad que estudió medicina, pues Blackjack es un cirujano que trabaja en la clandestinidad y que no le tiembla el pulso ni con el bisturí ni con la factura que emite a sus pacientes. De hecho creo que es como el alter ego de Tezuka. El manga está hecho de capítulos autoconclusivos donde la gracia es conocer el pasado de Jack que es todo un misterio y que se va desvelando poco a poco. Esta historia ha sido pasada a serie animada desde los 70, pues, uff, yo que sé, un millón de veces. De hecho hay varias películas tanto animadas como en formato de carne y hueso. Es más, os puedo contar que hay una trilogía con personas que he buscado y que finalmente no encontré. Y os lo confieso, algo en mi interior hizo que me alegrase porque las hubiese visto. Ay, qué mal. Las imágenes que tenéis delante pertenecen a la versión del año 96 que realizó Samu Dezaki. No es mala carta de presentación para conocer por encima la historia. Aunque escuchad que el motivo principal de este vídeo es que hace unos meses me leí Mu del año 1976 y me quedé alucinando. Es una de las mejores historias que han pasado por mis retinas. Es más, de hecho os diría que todo el thriller coreano de los últimos 25 años lo tiene como libro de cabecera. Muchas de las subtramas que cuentan están presentes en otros metrajes coreanos y japoneses como Exit o The Fake. Os cuento de qué va. Mu nos presenta la historia de un par de personas que en los años 50, durante la ocupación estadounidense de Japón son los únicos supervivientes de una fuga de gas letal que ocurre en una pequeña isla perdida de la mano de Dios. Todo el mundo está muerto, todos menos ellos dos que pasaron la noche en una cueva escondidos. Uno es un yakuza y el otro un joven de apenas unos 12 o 15 años. Cuando vuelven a la civilización guardan silencio, igual que hace el gobierno japonés que encubre la aliada de los extranjeros. Pasados unos años el gángster se ha convertido en un sacerdote que lleva su comunidad con sabiduría, mientras que el crío ha crecido y trabaja en un banco. Es una persona muy lista ya que se ha vuelto la mano derecha del director de la sucursal. Solo que hay un problema, por las noches se trasviste de mujer y se dedica a asesinar gente. Por si eso os parece poco, los dos tienen un lío. Es decir, en 1976, en Japón, Tezuka está rompiendo todos los moldes. Protagonistas homosexuales, uno sacerdote, el otro trasvestido, que también por cierto es un loco. Y nos encontramos mucho más, porque la historia avanza con un ritmo endiablado, donde hay secuestros, grupos terroristas que conocen la historia de la isla y que quieren hacerse con el gas, luchas de poder entre políticos, empresarios y banqueros para controlar Japón y al gobierno de los estates desestabilizando todo desde las sombras. Y siento que no os estoy contando ni un poco de lo que pasan en esas 600 páginas. Es política, es social, es reflexiva, hace un buen estudio de la Shike de sus personajes, que os voy a decir, a mí me gustó muchísimo, es como leerse el historiboard de una película. Y hablando de esto, hay una película del año 2009 que adapta toda esta historia y que se titula igual, Mu, que se escribe MW para que lo tengáis en cuenta cuando lo busquéis. Sobre ella os puedo decir que no le llega la suela de los zapatos al manga, pero se deja ver. En el manga todas estas subtramas que acabo de mencionar se entrecruzan. En la peli, los detalles y algunos de esos hilos se pierden y queda coja. Pero aparte de tener una buena historia, esta peli profundiza muy bien en los personajes, en como los traumas del pasado despiertan fantasmas, también en la avaricia, en los celos. Esta fue la primera obra que tuve de Tezuka entre mis manos, y cuando terminé pensé, wow, este tipo sabe contar historias. Unos pocos años después, escribe y dibuja a Adolf, en 1982. Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, se trata de una compleja historia protagonizada por tres personajes que se van desarrollando simultáneamente. Los tres se llaman Adolf. Uno es el hijo de un pastelero judío, otro es el hijo de un embajador alemán en Japón, y ambos son unos niños que pasan a la pubertad durante la guerra, de los 12 a los 17, edad suficiente como para que les salpique el conflicto. Comenzarán siendo amigos, pero la situación, la ideología y la casualidad los separará. El tercer Adolf es el Führer. Y lo que cuenta esta parte es la persecución en Alemania. Eso lo hace a través de un reportero que fue a cubrir las Olimpiadas de Berlín, y se encontró con que su hermano, que estaba trabajando en la embajada japonesa, apareció sobre un árbol sin vida. Su cuerpo fue recogido rápidamente por la Gestapo, y lo tienen desaparecido. Este personaje, que necesita que las autoridades le den algún tipo de explicación, se vuelve loco por encontrar respuestas. Poco a poco, sus historias se irán cruzando por culpa de un documento que llegó a Japón, y que guarda un oscuro secreto del líder alemán. Todo el mundo quiere saber qué dice el papelito. Los servicios secretos de media Europa, el periodista, el ejército alemán... De esta obra no hay anime ni serie, y es una pena, porque la verdad es que se trata de un thriller histórico retorcido y absorbente. En todas estas obras, Tezuka fue desprendiéndose de ese trazo amable de sus primeros años, para ir cada vez haciendo personajes más maduros y menos infantiles. A eso hay que añadir que fue jugando con la composición, mejorando el desarrollo de las tramas, y haciendo personajes cada vez más complejos. Tezuka trabajó y se esforzó por no quedarse atrás, demostrando que se había ganado a pulso el sobrenombre que le dieron sus primeros años, el dios del manga. Toda esta colección de obras maestras y otras que me he dejado en el tintero, volvieron a ponerle en su sitio como un mangaka capaz de adaptarse a los tiempos, capaz de renovarse, de hacer lo que se proponga. La evolución de Tezuka se vio reflejada antes en la animación que en el manga. De hecho, a mediados de los 60 ya estaba haciendo trabajos muy adultos en el mundo de la animación. Una que me gustaría recomendaros y que además se encuentra aquí en YouTube y es muy fácil de conseguir es cuadros de una exposición. Este trabajo es una manera muy inteligente de mostrar diferentes cortos usando como hilo conductor una galería de arte. La cámara va pasando su mirada sobre las obras expuestas y de vez en cuando pone su atención sobre una haciendo zoom. En ese momento el cuadro cobra vida y aparece la historia que hay detrás de la imagen. La primera es una feroz crítica al periodismo como profesión. La segunda sobre un insecto que es un vagabundo. La tercera sobre un empresario consumido por la producción. Otro sobre un elefante boxeador. Otro sobre la publicidad. Otro sobre la guerra. En definitiva, como veis, son pequeños fragmentos casi siempre cómicos en los que hay bastante acidez y mala baba. A veces escucho, o mejor dicho, leo la comparación entre Disney y Tezuka. Es cierto que tienen cosas en común, como que son el máximo exponente en la animación de su país. Pero su carácter estaba marcado por el sitio donde habían nacido. Ay, es que es muy difícil huir de nuestros entornos. Así como Disney era un gran empresario centrado en los negocios y en rentabilizar sus productos, Tezuka fue un artista que prefirió apostar a arriesgarse con obras como la trilogía del animerama. Luchó por levantar un arte, no su empresa. También se puede ver una evolución de su trabajo y de sus inquietudes. En Disney no se puede hacer ese seguimiento porque los grandes clásicos los dibujaron otros. Es decir, fue un empresario de éxito, no un gran animador. Aunque su empresa sirvió como inspiración a Tezuka y a muchos otros. Y aquí tengo una serie de preguntas. ¿El lugar que ocupa en el podio de la animación Disney debería relegarse a otros autores como Tezuka, que de verdad impulsaron el arte? ¿Qué opináis de que el que está siendo considerado el número uno de la animación, Walt Disney, sea un empresario que anima y no un animador? ¿Eso dice algo de nuestra sociedad y de los mitos modernos que construimos? No lo sé. Ayudadme en la caja de comentarios a responder esto, bueno, si queréis, claro. Y bueno, ya está. Quiero enviar un fuerte saludo a Néstor, a Mustafa, a WichitaTV y a Pedro Basurto, que son de YouTube. De Patreon a Ricardo Yustes. Y bueno, ahora por el otro lado realizaré el sorteito. Pasaros a ver si os ha tocado el premio. Soy el Desfigurado, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.